¿Cuál es la conclusión de esta derrota del Cali? Bueno, pienso que eficacia, eficacia. Ese equipo, las dos que tuvieron, la aprovecharon, fueron gol y bueno, por ahí se llevaron el resultado. Pienso que es de corregir, de mejorar y sabemos de que el próximo partido no hay marcha atrás, no hay error y tenemos que sacar las cosas de la mejor manera y aprovechar la localidad que es lo importante. ¿Todavía le falta a Julián para llegar a ese nivel que le conocimos? Bueno, nosotros por ahí pienso que cada vez se va mejorando más. Pienso que he venido de la mejor manera, gracias a Dios, aprovechando la oportunidad que me está dando el profe. Obviamente sé que puedo dar más y bueno, esperemos partido tras partido seguir por esa senda y poderle aportar a ese equipo que es lo que más uno quiere. No sé, pronto ahora en el Camerío no se viola la jugada con tranquilidad y en la segunda anotación tal vez hubo pasividad en la anotación de la cancha. ¿Cómo analizas los dos colegios? Bueno, para mí no es penalti. Pero queda interpretación del árbitro. El VAR llama. Si el VAR llama es porque hay alguna duda. Pero he visto acciones peores y creo que no son sancionadas. Aquí hay un leve contacto, tampoco voy con la agresividad de tumbarlo. Si no lo pitan, todo quedaría en tranquilidad. Siento que desde mi punto de vista y quiero decirlo con toda sinceridad, están perjudicando obviamente a muchos equipos en decisiones puntuales. Ayer lo que pasó Pereira Jr. Hoy creo que el penalti, si lo vemos en cámara lenta, pues obviamente se ve que de pronto hay un toque sutil. Pero en cámara rápida no hay ninguna intención, además no tienen ninguna incidencia en poder finalizar él porque está de espalda al arco. Entonces, creo que nos deja triste la manera como las cosas vienen sucediendo y desafortunadamente no hay una mejora. ¿En conclusión de esta derrota del Deportivo Cali? No, pues un partido que se pierde por errores puntuales. Creo que nos descuidamos y en cinco minutos el equipo nos ganó. Es un gran equipo el Tolima y pues nos dieron mucha lidia, la verdad, y sellaron los tres puntos de casa. ¿Y en la parte individual cómo se sintió? No, pues muy mal. Estuve indispuesto desde ayer. Estaba con malestar general. Me tuve que inyectar para poder jugar. Pero no, creo que eso no es excusa. Hoy, lastimosamente, no estoy a mi 100, pero la próxima será. Obviamente un poco, todos estamos un poco indignados por el resultado. Claramente queríamos ganar porque considero que fuimos superiores. Y bueno, nada, ahora pensar el viernes en lo que viene y a ganar, que es lo que nos merecemos todos acá. Venga, pero usted sale como figura siempre en el Deportivo Cali. Inclusive, en los primeros tres minutos hubo dos oportunidades donde usted estuvo espectacular, Alejandro. Sí, no, la verdad que contento. Me orgullo mucho de defender a mi equipo porque para eso estamos, ¿no? Nuestra posición está para eso, para seguirles dando mucha confianza y alentarlos a más, a que sigamos sumando en las apariciones que se pueda ayudar a mi equipo siempre.